Nos encontramos en el emblemático barrio porteño de Villa Ortúzar, cuna de artistas de la talla de Gustavo Cerati y Silvio Soldán. Su singularidad arquitectónica ha hecho las delicias de propios y extraños. Pero se imaginarán que no los traje hasta acá para hablar de arquitectura. En apariencia es una casa común. En un barrio normal, una ciudad típica, en un país como cualquiera. Pero detrás de estas paredes actúan poderes desconocidos. Vamos a hablar con Sandra, la protagonista de la historia de hoy. Sandra Canto es ama de casa, esposa, madre de dos hijos. La semana pasada fue al supermercado. Sandra compró un paquete de yerba, leche, carne picada y una botella de agua. Pero esa botella de agua no resultó ser lo que Sandra esperaba. ¡No! Tranquila, Sandra. Contale, por favor, con tus palabras a nuestros espectadores qué fue lo que sucedió. Bueno, yo compré el agua que compro siempre. Vos compraste el agua que compras siempre. Y vine para casa. Que viniste directo para acá, para tu casa. ¡No! Le toqué el timbre a un vecino porque pone la basura en el árbol cuando hay un contenedor a mitad de cuadra. Entonces vos, primero le tocaste el timbre a tu vecino porque él sigue colgando la basura en un árbol cuando hay un contenedor a mitad de cuadra. ¡Sí! ¿Y después qué pasó, Sandra? Entré a casa y tomé un vaso de agua. ¿Y ese vaso de agua... ¿Era un vaso de agua... ¿normal? ¡No! Era Villa del Sur. Y yo compré Villa Vicencio. La botella era Villa Vicencio, pero el agua era Villa del Sur. No digas más, Sandra, no digas más. Acá lo tienen. Una vez más el misterio irrumpe en lo cotidiano. Somos testigos nuevamente de lo inexplicable. Sandra compró una botella de agua a Villa Vicencio, pero cuando la tomó era Villa del Sur. ¿Es comparable con cuando el mismísimo Señor Jesucristo convirtió el agua en vino? Probablemente no. Pero es algo. Aunque usted no quiera creer.